Saludos a todos mis brothers, loco, pero me estuvieron diciendo, loco, en mensajería, en Instagram, loco, y aquí en TikTok, que comentara sobre el caso de la señora que golpearon, loco, la señora que vende pizza, madre. Y yo quería comentar, pues, un poco, loco, que más allá, loco, de todo lo que ha dicho la gente, loco, que tuani, loco, como todo Nicaragua se unió a la ayuda de la señora. Tú, loco, callate, hombre, loco, este, a la ayuda de la señora, fíjense que con memas tuvo que clausurar el negocio, loco, tuvo que clausurar el negocio porque toda la gente, loco, apoyó, loco, y eso es lo de acachimba del nicaragüense, loco, que a la gran puta. Callate, hombre, déjame hablar. Entonces, loco, eso es lo de acachimba, loco, que todo el mundo, lo único, la única queja que tengo es que qué pasó con mi gente del barrio, del, 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 del oriental, loco. Mi gente del, del Mercurio, loco, del Medio Oriente. O sea, cuando vieron que el cochonazo le pegó el lampasazo a la señora, ¿por qué no se le abalanzaron a turquetazos, loco? Sobre todo los varones que estaban ahí presenciando esa onda. Y, oye, loco, loco, eso es lo que digo yo a toda mi gente del barrilete de, 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 que, que trabaja ahí, loco, en el mercado, maé. ¿Qué pasó? ¿A dónde está esa, esa, ese, ese sentimiento, ese, ese, esos modos de desturque del, del, del Mercurio? Esas tapas del, del Medio Oriental, loco, por lo menos le hubieran descachimbado unos seis maniquí, loco, agarrotazos, para que perdieran billete. Esa tienda jodida la van a volver a abrir, ya se sabe, loco, que la van a volver a abrir, loco, nadie compre, maé. Nadie compre. Si hay una, una cosa que tenemos que hacer nosotros las personas, loco, es tocarle, loco, afectarle, maé, y darle duro en la bolsa a los hijueputas abusadores cuando tienen un negocio, loco, y salen estas cosas a flote. Ahí es donde en realidad, nada, que, que vamos a quemarle la tienda, que vamos a turquear al dueño. No, 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 no. Hay que dejar de comprar, loco, y funarlo, loco, unos dos meses seguidos, loco, para que quiebren, maé, para que sepan, loco. Porque la mayoría de esta gente, loco, es extranjera. Vienen a poner negocio aquí, pero no van a venir a tratar como mierda al nicaragüense tampoco. Porque creo yo que esa mierda es extranjera, o sea, los dueños han de ser de otro país, loco, o hay inversionistas de otro país. Y venir al país de uno, loco, a limpiarse el culo con nuestra gente, loco, con nuestra gente humilde que anda vendiendo en los mercados, loco, tampoco así es la mierda. A real, para estos cagones, a otro lado, loco, si vienen de odiosos, loco, y a estar, este, este, lastimando a la gente que anda vendiendo, loco. Ellos no son dueños de la calle, los muy iguales, la treputa, loco. Uno como ciudadano, si quiere, se caga uno en la calle, ahí, loco, y nadie le tiene que decir, bueno, sí, si te cagas, pues, te meten tu guillazo por indecente. Pero, loco, ni verga, loco, y ahí la calle es libre para circular y para vender lo que a vos te pique el culo, loco, puta, que es la verga. Ningún hijo de puta va a decirte que no te parques ahí, loco, y peor que te vayan a echar agua, loco, a huirviendo. No, hombre, no compren, loco, en esa tienda, loco, y que quiebre. Que quiebre totalmente, loco, y si le cambian el nombre, hay que averiguar cómo se llama después, loco, qué nombre nuevo le pusieron. Y otra vez, loco, hay que hacer el boicot para no comprar en esa verga. ¿Es o no es? Ahora sí no hablan, ¿verdad, hijo de puta? Entonces, gracias a Prixet por pedirme mi opinión, loco.